Químico, llevamos casados treinta y tantos años. Pero empezamos sin nada. La gente piensa que ella se casó conmigo por mi dinero. Eso no era cierto, porque estaba como entre negocios. Perdí mi segundo negocio. No solo tú no tenías dinero, sino que incluso teníamos muchas deudas. 800.000 dólares de deuda. De la mala, no de la buena. Fue una gran experiencia de aprendizaje y lo pagamos todo. ¿Cómo pagar tu deuda lo más rápidamente posible? Mucha gente dice que cortes tus tarjetas de crédito. Creo que eso es realmente ridículo, porque una tarjeta de crédito no es el problema. De hecho, me encantan las tarjetas de crédito. Presta atención hasta el final. Para desarrollarte, como dice el ejército, para ser todo lo que puedes llegar a ser. No puedes tener idea de lo que se siente al pagar a tus inversores cuando te equivocas. Es como, hemos hecho un crowdfunding y ha ido bien. ¿Cómo puedes pagarles a cambio? Esa es la clave. La deuda buena es deuda que paga otra persona por ti. La razón por la que nos hicimos ricos con deuda mala fue tan importante para nosotros. Es más fácil conseguir deuda buena, como préstamos y cosas así, para apartamentos y edificios comerciales. Y alquilar propiedades de alquiler. Y así, no tuvimos problemas en el momento en que llegamos a este proceso. Nunca dejamos de invertir, por cierto. Pero sí pagamos la deuda incobrable y la convertimos en deuda buena. La deuda buena es deuda muy simple que te hace rico. Y alguien más paga por ti. Por ejemplo, tus inquilinos. Así que comencemos con los pasos para salir de deudas. El paso número uno es decirte la verdad a ti mismo. Creo que esa es una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Porque Kim nunca conoció el desastre financiero, como hice yo. Ella no podía creer que alguien pudiera estar conduciendo un Mercedes y estar completamente arruinado. Y seguí fingiendo que era rico hasta que logré serlo. Y sabes que estaba orando a Dios y a Jesús y a Buda sobre la esperanza de que el dinero llegara. Y haciendo como que yo no tenía deuda. Yo tenía muy buen aspecto y comía en los mejores restaurantes. Pero estaba arruinado. Puedes mentirle a tus novias, pero no puedes mentir a tu esposa. Así que lo primero que tuve que hacer con Kim fue finalmente decirle la verdad. Que no era tan rico como parecía. Pero es cierto, tienes que decirte a ti mismo la verdad. Porque si tienes un objetivo de a dónde quieres llegar, no vas a llegar si no sabes dónde estás. Paso número dos. Deja de acumular préstamos incobrables de inmediato. Sí, lo que eso significa es que a veces tienes que hacer un pequeño sacrificio. Y cuando Kim y yo nos movimos de Hawái a California, nos convertimos en sin techo. Y vivimos en el sótano garaje de un apartamento. A veces teníamos que escapar. No teníamos dinero. Kim tenía como dos dólares para pasar el viernes, el sábado y el domingo. Hasta que llegaba yo a casa el domingo por la noche. Todavía me miraba mal cuando decía la palabra toda. Porque ya sabes, tenía mucha deuda y no quería decírselo. Y seguí escabulléndome y pagando facturas por aquí y escabulléndome por allá. Y finalmente ella me dice, sabes, porque no quería decirte lo malo que era el Titanic que encalló. Llamé a mi último negocio. Y finalmente tuvimos que sentarnos y escribir todos los inversores a los que le debía dinero. Toda la familia y amigos a quien les debí dinero. Y me sentí mal por no haberles pagado. Así que ella me hizo sentarme a escribir. Y una compañía de tarjetas de crédito se puede poner realmente desagradable cuando no le pagas. Así que yo tenía que enseñarle los sobres que estaba recibiendo. Y básicamente decir la verdad y afrontarla. El paso número cuatro es un paso muy importante. Y todos vosotros que estáis profundamente endeudados y todo eso, me gustaría decir que este es probablemente uno de los pasos más importantes sobre el que tienes que pasar y con los que te tienes que comprometer. Y este es... Contrata un contable. Dije que un contable tiene que ser parte de tu equipo. Y había tiempos en los que, sabes, estaba tratando de hacer mis propios libros. Y sabes que cuando estoy estresado, avergonzado y molesto porque debía tanto dinero, realmente no confrontaría la verdad. Además de que soy un desastre. No estoy muy orientado a los detalles. Así que Kim y yo finalmente salimos y mi padre rico me habló. Fuimos a hablar con él y me dijo, ¿Tienes un contable? Le dije, no, porque es muy caro. Y dice, mira, la gente rica tiene contables, la gente pobre no. No tiene que mantener registros precisos. Vale, este es el paso número 5. Y ahora que tienes una lista de cada deuda que debes, vas a hacer una imagen visual de esa deuda. Y muy simplemente, lo que vas a hacer con la deuda es, en la columna superior izquierda del cuadrante, vas a poner el acreedor. Por ejemplo, mi visa. La columna superior derecha corresponde al monto total adeudado. Saldo total adeudado. La esquina inferior izquierda corresponde al monto mensual mínimo que debe pagar cada mes. Y en la esquina inferior derecha, dividirá el monto total adeudado en los pagos mensuales. Así que, por ejemplo, en el libro contable, la visa, mínimo 100 dólares al mes, 2.000 dólares pagos totales, y el número 20 significa que me tomará 20 meses para eliminar esta deuda. Básicamente, tomo el monto total adeudado, que es 2.000, dividido entre 100, es igual a 20 meses. Así que, por cada deuda que tengas, escribirás este visual, y volverás a consultar el libro de trabajo, porque está ahí para dejarlo muy, muy claro. Pero cada día, vas a configurar este cuadrante, y vamos a tener esto. ¿Cuántos meses se necesitan para pagar esto? Cuando Kim y yo nos conocimos, no teníamos nada. Nos tomó 10 años ir de la nada a la libertad financiera. Ella tenía 37 años, yo 47, y ese es el poder de enfocarse en los activos, frente a las obligaciones. La mayoría de la gente está tan ocupada trabajando por dinero, tan ocupada tratando de pagar sus facturas, y también comprando pasivos, que creen que son activos. Así que mi primer regalo para Kim, fue meterle esto en la cabeza. Y hoy, somos financieramente libres. Eso es todo. Así que todo el mundo puede hacerlo. Es cuestión de poner la cabeza en la columna correcta. Y si nos conocimos en el 73, tomé mi primer curso de inversión inmobiliaria entonces. Soy libre, perdí dinero y recuperé dinero, pero nunca, nunca, salí de los activos, ¿sabes? Hay un montón de gente, que no puede ganar mil dólares. Y la razón por la que no pueden ganar mil dólares, es porque mentalmente, emocionalmente, espiritual y físicamente, no son capaces de ganar mil dólares, cualquiera que sea el caso. Así que Kim y yo, estamos ganando varios millones de dólares. Pero no hubiéramos llegado allí, si una vez no hubiésemos tenido problemas, para llegar a mil dólares. Así que cada vez que teníamos un problema, teníamos que ser más grandes que el problema. Muchas personas con problemas de mil dólares, no van a resolver el problema, hasta que se desarrollen personalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritual y físicamente, para ser más grandes que los mil dólares. El número 6, es determinar el orden para pagar cada deuda. Y aquí es donde ese pequeño número circular, va a entrar en juego. Comenzarás con el número del círculo más pequeño que tengas, y la gente a menudo dice, quiero hacer un comentario. Esto no es tener en cuenta la tasa de interés de la deuda, y no debería pagar primero mi tasa de interés más alta. No quiero mantener más las que tienen tasas de interés más altas. No necesariamente en esta fórmula. Lo que quieres es comenzar. Quieres ver un resultado rápidamente. Que sepas que esta fórmula funciona. Así que vamos a tomar la deuda más corta que tengas, la que puedas pagar más rápido. Y cuando veas ese resultado, cuando veas que se pagó, podrás ver que la fórmula está funcionando. Te animará a seguir adelante. Por eso empezamos con el número más pequeño. Como Kim dice, no se trata del pago de intereses, sino del más rápido que puedas borrar. Cuando miras a la persona promedio, tienen un trabajo. Les llega un dinero. Pagan la casa y el dinero se va a un banco. A través de una hipoteca. No es un activo porque el efectivo está fluyendo hacia afuera. Por lo que es un pasivo. Así que la definición de pasivo es que toma dinero de tu bolsillo y un activo pone dinero en tu bolsillo. Así que si tengo una propiedad de alquiler, esta pone dinero de mi bolsillo. Si vivo en la casa, es un pasivo. Porque aunque no tengo deudas, todavía tengo impuestos, depreciación, reparaciones, manutención, seguro y todo esto. Pero si alquilo una propiedad y he hecho un buen trabajo comprándola y estructurándola, todos los meses me mandará dinero. Así que empecé cuando tenía 25 años. Tenía una pequeña propiedad de condominio arriba. Y ponía 25 dólares en mi bolsillo. Fue un inicio. Una buena deuda. La deuda también se canceló y se pagó. Pero puso 25 dólares en mi bolsillo. Por lo que estaba ganando dinero con mi pequeña casa cada mes. Hoy mi esposa y yo tenemos 6500 casas que ponen dinero en nuestro bolsillo cada mes. La gente que vive en esas casas es feliz porque tienen ese lugar para vivir. Pero todo esto viene de la deuda. Tenemos una financiación del 100%. Todo es deuda. Así que esta es una buena deuda. Y lo que hace a una deuda buena son tres palabras muy importantes. Flujo de efectivo. Nos volvimos financieramente libres en lugar de volver a la deuda o simplemente gastar el dinero en lo que sea. Pero como en Padre Rico, Padre Pobre jugamos al juego del flujo de efectivo. Lo que hacemos es invertir ese dinero aún más rápido. Así que en este caso, con todo ese dinero en lugar de gastarlo seguimos comprando más acciones inmobiliarias. Bonos. Nunca compramos fondos mutuos. Pero teníamos dinero para invertir en una tasa aún mejor. Así es como nuestra tasa de inversión pasó del 30 al 80% hoy. Y ahora está en los millones de dólares. Que seguimos reinvirtiendo y vivimos de nuestro flujo de efectivo de nuestras propiedades. Por lo que es realmente interesante cómo este proceso comienza con una bola de nieve. Es un efectivo compuesto que me hace más y más rico más rápido. Por lo que este proceso de salir de la deuda fue la forma en que comenzamos en 1984 y yo estaba realmente en mala forma y Kim aplicó cierta disciplina y sinceridad al proceso. Y en 10 años no solo nos libramos de las deudas sino que conseguimos ser financieramente libres. Estamos ganando alrededor de 10.000 dólares al mes y nuestros gastos son alrededor de 36.000 dólares al año. Por lo que todos los meses ganamos alrededor de 10.000 de nuestras propiedades en alquiler. Y todavía hoy, 10 años después, 20 años después, seguimos haciendo lo mismo y ahora estamos en los millones de dólares. Mismo hábito, mismo proceso. Permanecer sin deudas. Hacernos cada vez más ricos porque ahora tenemos mucha deuda buena. Muchos, muchos edificios de apartamentos. Pero eso es deuda buena. No creemos en vivir por debajo de nuestras posibilidades. Me refiero, hoy y cuando empezamos a invertir de nuestro dinero, hoy, Kim y yo, tenemos unos 7 coches, muchas casas. Viajamos en jet privado y todo eso. Pero tenemos un flujo de efectivo de nuestras inversiones y no de nuestras tarjetas de crédito. Y no es deuda. Son ingresos llegando a nosotros constantemente. Por lo que nuestros activos de nuestras inversiones, en lugar de obligaciones, y la razón por la que muchas personas se meten en problemas en primer lugar es que compran un pasivo primero y luego intentan comprar activos después. Y esto nunca sucede. Y siguen comprando más pasivos como autos, barcos y cosas como estas. Contrayendo deuda. Deudas malas. Yo estoy comprando mis obligaciones con mis activos para poder tener un gran estilo de vida. Lo mejor es que no tenemos que preocuparnos por el dinero. No tenemos que preocuparnos por nada. Porque simplemente tenemos más y más dinero entrando porque el proceso sigue adelante. Se necesita disciplina y dedicación. Y recuerda que es un proceso. Un proceso en el que vas de donde estás a donde quieres llegar. Y si no tienes dedicación y disciplina, el proceso se desmorona. Porque te falta disciplina y dedicación.